Una cartita que yo guardo donde te gilí, que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te gilí, que te sueño y que te quiero tanto La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata A hierro termina, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Y sé que es tarde para un perdón, pero quiero decirle que hoy, que no lo olvide Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Otra noche loca, voy a pasar tu boca Y yo quiero estar contigo